Lo predije sin exagerar en más de cuatro tweets a lo largo de siete años. Recién electo. Cuando intentaron den cancelarlo en el último juicio. Hay que entender lo que estaba pasando con la cultura política americana en cuanto a las luchas ideológicas internas. El proceso que tenía más de 30 años, que se llama subversión ideológica soviética de hecho. Sí, es posible que un gobierno de extrema izquierda como el de Biden, que lo controla la burocracia extrema izquierda, que son los que están con EOC, Black Lives Matter, Bernie Sanders, Antifa y todos esos extremistas. Que por cierto, este joven era un miembro de Antifa. Que Biden dijo cinco días antes de este intento de asesinato. Que a Biden, que a Trump había que ponerle un bull eye. Si él le dice otra cosa, si fuimos nosotros y que se arma la de Troya. Se arma una guerra, si me han dado su vida, literalmente. Ahora no solamente está ganado, sino que está ganado hasta con el control de ambas cámaras. Con su congreso. Con Fernando Abreu tenemos que hablar largo y tendido de lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. El caso Trump y cómo esto puede afectar no solo a la República Dominicana, sino a toda América Latina. Es un tema que él maneja al dedillo. Ya hemos hablado de Fernando Abreu en esta plataforma y de su perfil, también de su proyecto político. Pero hoy lo tenemos como analista. Fernando, ¿era para ti también previsible que la vida de Donald Trump corría peligro? Era tan predecible que lo predije sin exagerar en más de cuatro tweets a lo largo de siete años. La última vez que lo dije fue cuando intentaron de encancelarlo en el último juicio a final de mayo. O sea, hace un mes y medio. Pero la primera vez que lo dije fue en el 2017. Recién electo. Y tú vas a decir, pero ¿cómo una persona va a pensar eso con tan poco tiempo? Y con una duración tan larga en tiempo y espacio. Bueno, es sencillo. Hay que entender lo que estaba pasando con la cultura política americana en cuanto a las luchas ideológicas internas que se había potencializado justamente un poco más, un poco menos yo diría de una década antes del 2016 de la primera elección de Trump. A partir del 2009 y 2008 el proceso que tenía más de 30 años que se llama subversión ideológica soviética de hecho que en la cual, para que la gente entienda es una estrategia que tenían durante la Guerra Fría los soviéticos, los comunistas de la Unión Soviética y también Mao en China y toda la izquierda unida de como sabían que por la teoría de mutua destrucción masiva es decir, porque como Rusia tenía armas nucleares y Estados Unidos tenía armas nucleares se le iba a ser difícil ganar la Guerra Fría mediante ese mecanismo. Entonces, su forma más inteligente de accionar y de hecho le fue muy efectivo fue infiltrarse dentro de la cultura especialmente en el mundo académico de las universidades y adoctrinar por dentro de las universidades en todos esos países especialmente el país enemigo de Estados Unidos de forma tal que son los propios universitarios americanos que van a ser simpatizantes a la misma ideología soviética que es el comunismo, el marxismo y el socialismo y todas esas cuestiones. Entonces, ese proceso que fue parte con lo cual lograron que muchos hippies, por ejemplo apoyaron abiertamente a la Unión Soviética estuvieran en contra del principio de la guerra de Vietnam y todas esas cuestiones hasta por favor de Cuba y todas esas cuestiones crearon enemigos internos enemigos a la propia libertad americana en la propia constitución americana porque ya estaban indoctrinados en el marxismo y ese proceso duró más de 30 años pero a partir de la crisis de 2008 tuvieron la excusa perfecta para potencializar eso no solamente en el ámbito económico sino en toda otra lucha que viene de todo lo que parte entre opresor y oprimido de todo lo que parte del marxismo de luchas entonces evolucionando de la lucha capitalista de la lucha económica de clase rico contra pobre a sexo, hombre contra mujer orientación sexual LGTB contra heterosexual lucha de raza negro contra blanco y es crear bombardear boom, 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 boom en todo aspecto de la vida sus ideologías y crear nuevos votantes ideológicos extremistas ideológicos no solamente con el tema del socialismo y el 1% en contra del capitalismo sino en todas estas nuevas agendas que parte todas del mismo marxismo porque todo viene al origen de opresor contra oprimido tú divides y vencerás ¿cómo tú? entonces a partir de 2008 se profundiza se potencializa con la excusa de que la crisis de 2008 fue causada por el capitalismo en el libre mercado que es totalmente falso fue la reserva federal de los Estados Unidos fue el mismo estado etcétera, etcétera pero tomando eso la izquierda tuvo un renacer la izquierda ya estaba muy fracasada y apenas estaba comenzando el socialismo del siglo XXI en América Latina pero tuvo un renacer porque como lograron mediante las universidades culpar al capitalismo cuando no fue capitalismo cuando no fue el libre mercado sino el propio estado que lo creó pero en ignorancia tuvieron ese resursir pero se dieron cuenta de una cosa nosotros no nos podemos quedar solamente con la lucha de clases y la guerra socialismo contra el capitalismo necesitamos nuevas luchas y ahí todas las universidades se pusieron de fondo y de lleno en teoría de género en feminismo radical que ya tenía mucho tiempo pero se radicalizó mucho más con el feminismo de género ya Simone de Beauvoir tenía más de 50 años pero lo pusieron de una forma muy extrema y radical con lo que se llama hoy en día Critical Race Theory que es lucha de clases que a partir de ahí nace Black Lives Matter y también con el tema climático y la agenda climática que controla el ser humano y que se inventa muchísimas cosas que no tienen ninguna evidencia empírica entonces se radicaliza tanto que en ese proceso de 2008 al 2016 ya tú tenía jóvenes que no solamente eran mayoría demócrata sino que era de la parte dura socialista comunista y ultra progresista del partido demócrata representados que no tenían antes porque los demócratas por mucho tiempo duraron con la centro izquierda representados por un extremista de izquierda que en ese momento era Bernie Sanders y pero además además el partido demócrata tuvo una época neoliberal con Bill Clinton a la cabeza eso es una muy interesante observación pero no es tal cual te explico Bill Clinton es cierto que es de centro pero no se le puede llamar aunque neoliberalismo también una frase de hombre de paja pero no se le puede llamar de libre mercado ¿verdad? no vamos ahora vamos a decir que es de centro de la misma forma que Bush también era un traidor a la derecha y a los republicanos que era de centro durante los 90 los convergieron los partidos se unieron ideológicamente durante los 90 igual como lo era antes en los 1890 o sea 100 años era así también después se separaron y volvieron se dio una hegemonía política del neoliberalismo pero no de neoliberalismo para mí del libre mercado tampoco del libre mercado de un estado grande con cierta libertad económica pero con una participación de un estado de más de 40% sobre la economía o sea mucho intervencionismo igual es cierto que que Clinton por ejemplo no subió mucho los impuestos pero Clinton y que no subió tanto el gasto pero Larry Summers su secretario del tesoro desregularizó Wall Street es cierto que hizo alguna cosita pero pero no pero no es cierto que él hizo cosas de libre mercado como por ejemplo él y Timothy Geithner por ejemplo te voy a poner por ejemplo Bill Clinton no redujo el gasto público que es algo de derecha y algo también de libre mercado Bill Clinton no redujo los impuestos tampoco él pudo tener una cosita desregulación en algunos mercados pero no más de ahí pero Bush igual Bush igual de hecho Bush expandió el gasto público un poco más que Bill Clinton Bush en la práctica fue un chima de izquierda que el propio Bill Clinton en la práctica en cuanto a lo económico verdad ahora pasa el 2008 y ese mismo Bill Clinton que tú estás hablando y ese más Hillary Clinton que tú estás hablando tomaron posiciones fueron de centro a extremistas el mismo Bill Clinton que tú estás hablando a partir del 2008 cuando viene esta radicalización del partido demócrata comenzó a tomar posturas mucho más radicales como por ejemplo subir los impuestos muchísimo contra los ricos el tax the rich el famoso slogan de Occupy Wall Street por ejemplo y vainas exageradas el cambio climático cuotas de género cuotas también raciales e ideología de género y abortos totales y ese por ciento vamos a Donald Trump vamos a ver pero tú infieres que este intento de magnicidio sientes que se trata de un hecho aislado no un hecho aislado de un lobo solitario o incluso quizás algún tipo de incepción para llevar a este elemento a hacer eso mira mira hay varios elementos a tu pregunta una un elemento que es 100% cierto es que sí o sí no importa de las circunstancias si está involucrada directamente el gobierno de Biden o no independientemente de eso radicalización ideológica 100% que es lo que te estoy explicando ahora verdad que hay demasiada gente gente extremista que literalmente odia tanto a la derecha que se le entrena para ayudar a la derecha que dice que la derecha es Hitler que los conservadores son Hitler y que hay que matarlo o sea ese nivel de erradicación que se llegó a Estados Unidos por eso estoy haciendo la historia para que la gente entienda el nivel de erradicalización no solamente el tema económico sino en múltiples temas odian por el tema del aborto lo odian por el tema de la migración ilegal lo odian por el tema de la economía capitalista libre mercado lo odian por todos estos temas son un odio encima de un odio encima de un odio encima de un odio asesina porque siempre ha estado obsesionado por el control del poder y son los mayores asesinos de la historia porque han matado a más de 150 millones de seres humanos en la historia del planeta tierra va a terminar matando a una persona y no solamente una persona sino muchísimas personas aparte que matan todos los días gente en el viento con el aborto pero independientemente de eso y son de la cultura de la muerte autonancia todo lo que tiene que ver con muerte ellos lo aplauden entonces con esa cultura de la muerte y esa obsesión por control del poder que tiene la izquierda desde su origen del manifiesto comunista que era la toma total de los medios de producción o sea querían controlar todo al principio por esa obsesión yo sabía que la izquierda radicalizándose iba a ser algo como lo que realmente sucedió ahora el componente ya más político ¿verdad? partidario político no solamente ideológico que están unidos totalmente pero aislando ese componente no se puede comprobar por ahora que fue dirigido por la administración de Biden no se puede comprobar pero eso no quiere decir que no haya una posibilidad de que que no fue un un tipo aislado radicalizado sino que hubo que por atrás pueden haber no estoy diciendo que fue 100% así pero existe la posibilidad de que personas de la burocracia o directamente el propio la administración de Biden es posible que ellos sí llegaron a la locura de hacer ese intento de asesinato ¿por qué digo que es una posibilidad aunque no se puede comprobar todavía pero no se puede descartar tampoco lo pongo como posibilidad por el accionar de ellos fueron de de una posición de demonizarlo continuamente a comenzar a perseguirlo legalmente judicialmente sin ningún tipo de evidencia concreta y totalmente fuera de los parámetros legales de los Estados Unidos fue una persecución la primera persecución tan abierta en la historia de Estados Unidos o sea eso nada más pasaba en República Bananera oficialmente Biden logró que Estados Unidos se convierta en una República Bananera a partir de ahí entonces se hicieron primero la demonización continua y luego llegaron a este tema de literalmente perseguirlo judicialmente con el poder del Estado una persecución política real como se hacían en toda la dictadura en toda la dictadura como hacía Trujillo como hacía Mao Zedong como hacía Stalin como hacía Hitler que es todo de izquierda lo que mencioné incluyendo otros de izquierda también para los que no saben como ya habían hecho todos estos horrendos actos y estaban tan desesperados por sacarlo y ganarle y ven que el tipo sigue subiendo cada vez que lo atacan bueno entonces una conclusión lógica que hay una gran posibilidad de que como ya hicieron cuestiones dictatoriales y ya después del último debate Trump estaba ganado 100% y Biden estaba perdido en un 100% entonces lo único que le quedaba siguiendo ese patrono de comportamiento dictatorial que tenía es esto que sucedió entonces repito no se puede comprobar pero de que tienen el motivo de que tienen como se dice exactamente en derechos procesar anglosajón o sea en Estados Unidos tienen el motive como dicen ellos tienen o sea tienen la intención hay una razón por detrás y como ya sus acciones demostraron en el pasado acciones que son propias de un dictador genocida entonces existe la posibilidad no se puede no podemos poner así ay somos unos ingenuos idiotas que no podemos que tenemos que descartar esa posibilidad si es posible que un gobierno de extrema izquierda como el de Biden que lo controla la burocracia extrema izquierda que son los que están con EOC Black Lives Matter Bernie Sanders Antifa y todos esos tres ministras que por cierto este joven era un miembro de Antifa entonces no se puede descartar la posibilidad no digo que 100% no me sorprendería si a futuro se comprueba que realmente lamentablemente se llegó a este nivel no me sorprendería y otra cosa más se ha reportado que Biden dijo en una reunión con sus donantes o sea hay hay medio de prensa y hay nota de prensa que lo han publicado yo lo puedo incluso mandártelo que Biden dijo cinco días antes de este intento de asesinato que a tendencia textual que a Biden que a Trump había que ponerle un bull eye o sea había que darle un tiro pero lo dijo de una forma que se puede entender como simbólica la traducción de eso el problema que no se traduce literalmente de español inglés en este caso es como un susto no es más como escarmiento no es más como un target como un un sí como como exacto como algo en la mira exacto como tú ves la la los espejuelos por los cuales se ven un sniper o sea eso es lo que significa eso o sea que tú lo tienes en la mira que hay que darle en la mira es decir fue medio simbólico pero se puede interpretar también como como lo que realmente terminó pasando pero nada es una nota de prensa que hay eso no sé entiendo que yo no sé cómo sacaron esa fuente pero eso sí lo salió en la noticia el discurso de Biden donde habla que lo que hace especial a Estados Unidos es el respeto por la vida humana y que decía él en su discurso que o sea sí condenando el hecho obviamente es lo que políticamente tiene que hacer obviamente con esto no estoy diciendo que que sea 100% ellos los responsables de este tema no lo estoy dije que es una simplemente una posibilidad pero obviamente él no podía hacer otra cosa o sea imagínate que hubiera hecho otra cosa ahí mismo queda se arma una guerra civil de hecho si él dice otra cosa si fuimos nosotros y que se arma la de Troya o sea se arma una guerra literalmente obviamente él no podía decir más que eso pero sí una forma estratégica inteligente también de alejarse lo más posible de ese hecho y en esa misma lo interesante que él dijo que en esa misma nota en esa misma prensa fue que él dijo que no politicemos el motivo del joven o sea ya él estaba como que vamos a dejarnos esto lo más posible de nosotros sin embargo lamentablemente para él tanto en lógica como en derecho se ve el comportamiento del sospechoso y lamentablemente para ello el comportamiento de ello con Trump ha sido de un dictador que lo está persiguiendo le gusta o no le gusta ahora tú al último momento te quiere desafarte de eso cuando tu comportamiento ha sido totalmente criminal por todo este tiempo y algo nunca ha visto en el estado de Estados Unidos nunca ha visto en el estado de Estados Unidos ningún presidente desde Washington hasta ahora no hay uno se puede tal vez tal vez en el contexto de Lincoln porque estaba una guerra civil tú podrías decir eso pero fue en un contexto de una guerra civil que la única no nunca se ha visto bueno recuerda que primero fue Zachary Taylor en 1850 luego Lincoln 1865 no me refiero al intento de asesinato me refiero a la persecución política previa bueno ahora el intento de asesinato si hay Jeff Kaye Andrew Jackson Andrew Jackson si no se puede quedar porque si vivía de balacera en balacera tan tan de duelo en duelo 1832 fue ese también está bueno William McKinley 1901 McKinley sí McKinley y 1898 finalmente finalmente John Fitzgerald Kennedy 1962 1962 y Trump por poco y según a la lista por poco gracias a Dios se salvó para mí eso fue Dios literalmente porque probabilísticamente es la probabilidad de que él se salvara o sea la probabilidad de que él se salvara de eso cuando la bala le pasó un milímetro de hecho le tocó la oreja no o sea lo impactó por cierto una parte que está hecha de cartílago que no lo va a matar que la oreja pero de la cabeza menos de un milímetro simplemente porque casualmente él tiltió un chin la cabeza así para leer en ese momento una gráfica fue lo que lo salvó eso eso es la probabilidad la posibilidad de que de salvarse de eso era una en un número con mucho cero para mí eso fue Dios protegiéndolo el 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 sniper lo tenía evidentemente ya medido y cuando el sniper disparó ya eso era hablemos de de del del sniper de si de Matthew Groot exacto Matthew sí no hay ninguna duda de que es efectivamente como te dije alguien radicalizado en la izquierda al tal punto de que era un miembro de Antifa Antifa la misma organización de extrema izquierda que quemó Estados Unidos por completo casi durante el final de los años de Trump antes del COVID protestando y Black Lives Matter también protestando en contra la presidencia de Trump y también por cuestiones como lo de George Floyd etc etc y no solamente el tipo de Antifa que lo hace inmediatamente de izquierda y aparte que dijo un video odio a Trump odio a los republicanos sino también que aparte de eso él salió en un anuncio nada más y nada menos que de BlackRock para quien no sabe lo que es BlackRock es del grupo empresarial más grande del mundo junto con Vanguard y State Street que entre todos controlan y tienen un gran enorme porcentaje de todas las inversiones mundiales Donald Trump se llevaba bien con la gente de Goldman Sachs y todo eso se va a llevar mal con BlackRock él no se llevaba bien con ninguno de los grupos empresariales eso es falso recuerda recuerda todo eso recuerda que la cultura de la puerta giratoria llevó a varios elementos de Goldman Sachs a trabajar en la administración Trump si tú miras los los fondos de campaña y a quienes quienes invirtieron en quién Goldman Sachs el papá aún más más amplio porque Goldman Sachs solamente está dentro de todos estos grupos empresariales BlackRock Vanguard y State Street de una forma súper desproporcional invirtieron masivamente en el partido demócrata tanto con Hillary como con Biden por mucho Trump fue uno de los primeros políticos de la historia que se autofinanció la gran mayoría de su campaña de hecho si vamos a los grandes empresarios de la lista de Forbes tú tomas la gran mayoría y el único que se puede sacar de la lista ahora porque al principio no estaba con ninguno de los dos es Elon Musk pero después tú tomas la lista de Forbes Bezos Donald Partido Demócrata Biden Soros Biden Jack Dorsey Biden el de Amazon Biden Bill Gates Biden toma la lista toma la lista y todos no solamente apoyan el partido demócrata sino también que ellos mismos apoyan abiertamente todas las políticas de izquierda incluyendo suben los impuestos a ellos mismos los ricos porque como tú sabes es un tipo de proteccionismo con lo cual limpia la competencia para entonces lo triste de eso que tienen adoctrinado al pobre soldadito de izquierda como el que intentó matar a Donald Trump diciendo hay que subirle los impuestos a los ricos cuando ellos están protegiendo al propio rico porque el propio rico multimillonario se protege cuando tiene esos altos impuestos porque elimina toda su competencia y tiene el ejército y el lobby de abogado y contable que les busca el truquito mientras tienen a la competencia ahogada y ellos sus pobres idiotas inútiles tontos inútiles se dejan lavar la cabeza de eso que al final lo adoctrinan a odiar al rico cuando no se da cuenta que está ayudando al propio rico y quien está financiado ese adoctrinamiento es ese propio millonario así de estúpidos y me excusan así de estúpidos son todos los que me están viendo este video que se han dejado adoctrinar por pensamientos de izquierdas despierten no sean tan tontos útiles de la misma clase burguesa que ustedes odian que lo están utilizando ustedes para sus propias políticas y no solamente con el tema económico también con el tema del cambio climático a ti te van a quitar el carro si tú sigues así o sea ya es una realidad en Europa a partir del 2035 prohibido los carros de combustión California también eso lo quieren meter acá aquí ya de hecho no han prohibido el carro pero ya hicieron algo ya lo han encarecido con miles de impuestos tanto como el impuesto ecológico de H2O que es un 2% sobre lo del vehículo pero también con otros impuestos como el de desecho sólido que quiebra muchas empresas y muchos otros impuestos climáticos que tenemos ya en la República Dominicana y ustedes portaban todos esos discursitos falsos que no tienen ninguna evidencia implica detrás se están autoesclavizando ustedes mismos y no se dan cuenta eso da pena si no despiertan no estudian y se despiertan del adoctrinamiento universitario y de en la escuela que le dieron aparte de estar influenciado por los medios de comunicación y Hollywood y toda la película que te ven y cada vez que prenden Netflix van a hacer la misma tontería autoesclavizante que tienen en su cabecita despierten y si tienen un amigo despiértenlo estudien un poco por Dios y no sigan esclavizados en esa inmundicia de mentira que tiene tanta mentira tanta capa de mentira 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 una sobre otra que es como si fuera una cárcel tú eres tu propia tu mente es tu propia cárcel la repercusión de esto que acaba de pasar en Estados Unidos en América Latina o sea ver como en la democracia por excelencia Estados Unidos un candidato presidencial se le pone su vida en peligro independientemente de lo que haya detrás o sea que que mensaje tiene esto para América Latina mira lo paradójico pésimo mensaje pésimo ejemplo pero sin embargo el resultado de eso va a ayudar que venga algo muy bueno para América Latina le da más posibilidad de ganancia mucho más a que gane Trump y Trump que ya estaba ganado después del debate con Biden ahora no solamente está ganado sino que está ganado hasta con el control de ambas cámaras con su congreso o sea que le dieron la victoria no solamente la simple victoria sino victoria con su congreso en el cual puedan aprobar sus reformas y sus leyes y lo positivo de eso para América Latina es que va a haber una política exterior que ya no nos quieran imponer la bendita agenda 2030 que esclaviza al dominicano y a todos los latinoamericanos en cada aspecto de la vida que es la más razón por la cual usted ve a las instituciones aquí como se vio en el departamento de género de salud pública y como se ve en los 120 departamentos de género que hay en la República Dominicana en todas las instituciones adoctrinando literalmente a los niños con ideología de género como ya se vio como se ve en el poder judicial con la guía de trato digno que incluye ideología de género y que le forza al funcionario y al secretario del sistema judicial a seguir esa ideología de género en contra de su conciencia en contra de su libertad de expresión obligado eso ya está aquí en la República Dominicana es la misma agenda que te mete todo este impuesto climático que te claviza más y que viene con una agenda que todavía es peor no solamente como la ciudad de 15 minutos que aquí ya están los perremeditos hablando de eso varios candidatos por cierto sino también como encarecer la carne con la guerra contra la ganadería la provisión de las carnes ya eso viene para acá ya aquí hay tantas regulaciones escondidas que está más cara más cara más cara no hay un tema solamente de inflación en un solo producto quien va al supermercado y se alimenta y hace ejercicio sabe en el crecimiento de las carnes sabe en el crecimiento de las carnes claro eso es una cosa de una locura y eso es a propósito por políticas izquierdistas climáticas y no solamente en esos dos temas también con el tema del aborto también con mil temas que al final el feminismo aunque el hombre no tiene libertad literalmente porque hay cuotas Eugenio Sedeño ¿cómo? Timers de la Eugenio Sedeño antes de ir para allá antes de ir para allá para terminar la conclusión entonces todas estas cuestiones que nos están imponiendo incluyendo la inmigración ilegal masiva y tiana que nos obligaron de hecho y y este gobierno y el pasado gobierno y el pasado antes de eso o sea los tres partidos grandes el PLD Lionel y el PRM son cómplices cómplices de lo que se llama el documento del plan de contingencia que en la cual la República Dominicana se compromete a tener y aceptar un flujo migratorio de miles de haitianos diarios con cifras con cifras incluso dependiendo de la gravedad de la situación del vecino país que ahora mismo está en situación grave entonces son miles y miles de haitianos que la República Dominicana ilegales que la República Dominicana está aceptado y forzado a aceptar a que vengan a recibirlo y en vez y en vez de ellos exponer eso salirse de eso se caigan calladitos y te allantan te allantan un murito una verjita que literalmente lo único que tienen que hacer para pasarla es tomar el alambre y hacerla así y pasan los cientos y miles que ni siquiera está muy al paso esa construcción cuando están toda la obra millón esa es la que está al paso entonces la importancia de Trump y paradójicamente el resultado bueno de esto que sucedió es que Trump gana y Trump va a tener una política exterior inversa total locura de la agenda 2030 Trump no va a ayudar a nosotros con el tema haitiano es lo contrario build the fucking wall lo te dicen con mala palabra build the fucking wall aquí yo apoyaría un muro y no este murito un muro de verdad y no tilar a de racistas como hace a cada rato este gobierno de Biden y no cosas de racismo este gobierno de Biden al revés nos ayudaría a expulsar y aplicar la ley de migración vamos por parte ante quien se comprometió el gobierno dominicano ante pregunta ingenua un documento de migración con todos los organismos internacionales de siempre fuera económico mundial posiblemente yo no recuerdo exactamente cuáles son todas las instituciones internacionales pero te lo voy a decir pero ese documento es oficial sí un documento oficial de la dirección de migración que se aprobó en el pasado gobierno de Danilo Medina y que la gente se lo olvidó pero nunca no hemos salido de él casualmente que es lo que está sucediendo las cifras de los inmigrantes ilegales están cada vez más alarmantes y vemos reportes más alarmantes noticias más alarmantes de dominicanos que ya no obtienen acceso a la educación porque los haitianos llenaron las matrículas y estudiantes dominicanos que se quedan afuera por ilegales haitianos sucede a diario tú lo habito esa noticia y donde los propios ministerios como el Ministerio de Salud y de Educación lo admiten el propio Ministerio de Salud admitió la semana pasada que el 30% del presupuesto de salud se va en ilegales haitianos la situación es dramática y si vemos las estadísticas en la mayoría de las provincias en casi todas es más del 50% de la parte orienta que son haitianos ilegales o sea y cuando las haitianos ilegales tienen un ritmo de nacimiento dicho de una forma más vulgar paren 5 muchachos en promedio cuando la dominicana es 1.3 dale 20 años a eso y que te da la mayoría lo voy a decir así en menos de 10 años si no entra un haitiano más escucha esto si no entra un haitiano ilegal más tal cual como está la situación ahora con el haitiano que hay aquí simplemente por el número de nacimientos el promedio de nacimiento de las haitianos ilegales simplemente con eso sin dejar de entrar uno más en menos de 15 años hay más haitianos ilegales en la República Dominicana que dominicanos en menos de 15 años solamente por la proyección demográfica solamente con eso hasta CDN hasta CDN hizo ese cálculo y esa proyección imagínate ahora Neodín con todo lo haitiano ilegales que están pasando con esta situación de crisis que a ellos les gusta la situación de crisis porque con esa situación de crisis es que cumplen el plan de contingencia que se basa en la ley nacional de estrategia de desarrollo que a su vez se basa en la agenda 2030 y en su objetivo de desarrollo sostenible 10.7.4 que dice que a mayores refugiados en la República Dominicana mejor cumplimiento de la meta y esa es la realidad que estamos viviendo Fernando Abreu acá en Política Mente Correcto buena conversación temas locales internacionales y con un panorama te puedo decir lo de Eugenio también por cierto para finalizar opíname de eso en la parte final mira él él entiendo que no se expresó de la mejor manera se expresó de una manera que no lo ayuda para nada con su fin ahora una gran parte de lo que dijo una gran parte de lo que dijo es real lo que pasa es que lo dijo de una forma que no tiene sentido y que se auto perjudica o sea una forma muy vulgar no ayuda para nada ahora vamos a tomar el tema de la actividad sexual no consentida entre pareja si uno aplica esa ley como está redactado actualmente el marido o el esposo va a tener literalmente que hacerle firmar un documento un contrato antes de tener relación sexual cada vez que la vayan a tener es una copia importada de la ley sí es sí en España de la comunista pedófila porque es pedófila y apoyo a la pedofilia que los niños pueden tener sexo con quien quieran eso fue lo que dijo Daniel Montero esa pedófila de Daniel Montero comunista pedófila de Daniel Montero que hizo el acuerdo con la ministra de la mujer de este gobierno que es una radical comunista progresista ultra progresista también como ya que ellos usan ultra vamos a dar también ultra progresista Irene se la manda al ministerio de la mujer acá para hablarlo con el presidente y meten su versión de la ley solo sí es sí que en España actualmente existe la locura que para dos personas como se dice tanto en España como aquí ligar o sea para dos personas besarse etcétera o dos personas en una discoteca en lo que sea para luego conocerse formar familia etcétera criminalizan todo eso y solamente ni siquiera puedes ni siquiera el hombre puede decir hola a la mujer ni conocerla y mucho menos ligarla o versarla si no le firma si no le firma ese contratico ridículo que los abogados de España tuvieron que hacer un borrador de contratos para todos los hombres que estén solteros y literalmente ya para que un hombre esté a salvo de cualquier demanda tiene que tener el consentimiento expreso de la mujer por escrito que es totalmente antinatural a cómo funciona el cortejeo y el fin de todo esto es la destrucción de la familia porque si tú rompes los desnaturalizas y rompes los lazos entre hombres y mujeres aparte de esa cultura de odio del feminismo entre odio y mujeres entonces vas a destruir la familia porque imposibilita la formación de familia no solamente lo haces en el proceso de ser pareja cuando dos personas se conocen etcétera sino también que lo haces ya cuando están en el matrimonio que es lo que actualmente quieren que cada vez tiene que haber una aprobación entonces como está redactado la ley la mujer puede decir sí, no yo no te dije que sí expresamente como está actualmente redactado eso en el código penal tiene que ser expreso o sea hay una ambigüedad en la redacción de ese delito entonces para mí una violación con violencia física es totalmente condenable hasta en el matrimonio pero tú no puedes poner palabras ambiguas como existen ahí muchas palabras ambiguas como sorpresa engaño etcétera etcétera que es natural en una relación sorpresa o sea eso es propio de cualquier sexólogo te lo dice eso es propio de la dinámica para que no se aburra la vida sexual y también dan los juegos sexuales dentro de pareja todas esas cuestiones que ahora lo criminalizan y si no tienen si no es no solo tácito sino expreso aquí lo que quieren es que el esposo ya casado en matrimonio tengan que andar con un contacto firmame aquí etcétera etcétera o sea la ambigüedad que es esa ley y para la pena que tiene es una locura estamos totalmente en contra de la violación fuera o dentro del matrimonio pero tiene que ser una violación física y el consentimiento dentro del matrimonio para actividad sexual no siempre es explícito es una burrada tener que cuando una pareja en un matrimonio tener que tener que para tener sexo firmar un contratico es una locura eso es contra la familia en España las mujeres se están quedando solas porque los hombres los españoles están yendo a buscarse latinas y eso que hablaste del contrato para protegerse eso es como volver al pasado porque recordemos en los tiempos de la Inglaterra de la palabra aquella F-U-C-K que es fornication under the concernation of the king o sea consentimiento del rey o sea fornicar con el o sea la palabra F-U-C-K tan tan zoese en la lengua esa palabra es una especie de acrónimo de fornication under the consent of the king of the king o sea cuando tú me hablas a mí de un papelito que tú tienes que firmar estamos oh felicidades España está volviendo atrás atrás en el tiempo que progresistas exacto es el progresismo es el progresismo que es lo contrario lo que dice su palabra que es un neolenguaje que usa el izquierdo agarrado que tiene una palabra que él significa lo contrario esa palabra es totalmente vamos a bajarnos una hora señores gracias por llegar a la parte final de este comentario de con Fernando Abreu me pueden seguir Fernando Abreu rayita abajo única vía en Instagram Fernando Abreu rayita abajo única vía en Instagram entonces tú me dices ahora ya va a cerrar sí o no ese acuerdo que tú me dijiste de la migración tú no sabes si Luis Javier Nader lo refrendó bueno eso eso se oficializó en el gobierno pasado y sigue vigente él no lo ha eliminado él no lo ha derogado y lo está aplicando gracias señores por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campanita comenten compartan denle like en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no